Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el quinto episodio de Resident Evil 5 en su versión HD para Xbox One. Continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro, palabra de motorratón y desde aquí vamos a continuar, si esto último era un chiste. Y desde aquí, como os he dicho, vamos a continuar, vamos allá. Era un chiste que solo entenderéis si visteis el capítulo anterior al completo, así que vamos a continuar con mucha precaución. Amigo conductor que no sabemos lo que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Una flor, una planta, un zombie, un infectado, amigos míos, sorpresa, sorpresa. Sí, venga, vamos a dar al compañero. Ahora es cuando nos giramos y tenemos un zombie detrás, un zombie, un infectado, qué maníaco al llamar a los zombies, macho. Es que son muchos años jugando Resident Evil y, bueno, pues, como comprenderéis, voy despacito, ¿vale? Podría correr, pero prefiero ir despacito para que haya más tensión en el ambiente. ¿Me entendéis, verdad? Tengo la puntería donde ya me sé, eh, lo sé, lo sé. No. Pilla la luz, pilla la luz, pilla la luz. Retrocede, retrocede, que me funden. Madre mía, por eso me daba tanta rabia esta zona, chicos. Madre mía, ¿está muerto o no está muerto? No está muerto, no. Cualquiera lo vea ahí abajo, eh. ¡Aleluya! No he recordado muy bien esto y, obviamente, te pone un poco nervioso, chicos. Te pone de los nervios esto. Yo, de hecho, estaba... Quería ponerme el... Ah, que estaba abajo, el rifle de francotirador, vale. Ese ha sido mi fallo, chicos. Quería ponerme el rifle de francotirador para cargarme a este bicho que le salía esto de la cabeza más fácil y rápidamente. No sé por qué cuando apunto, me apunta hacia abajo, tío, directamente. ¡Gancho! ¡Toma! ¡Madre mía, chaval! Pero vaya, vaya, vaya ganchaco le metí, tío. ¿Habéis visto cómo lo lanzó contra la...? Me recuerda a la canción. A ver. Venga. Vaya también, ¿no? Muy bien, macho. Te lo llevas todo, eh, amiga mía. Permitidme un instante. Escucho ruidos por ahí, de fondo, en el... ¡Dios! ¡Me pongo de los nervios! ¡Puedo remediarlo! Mmm... ¿Qué tal si le damos esto a nuestra compañera? Aunque no va a poder usarlo. Pero lo digo, pues, para poder tener un poquito más de espacio. Además, vamos a solicitar esto. Y vamos a... Se ha tenido que soltar esto, en serio, para... Venga, no seas lista, no seas lista, y ya te lo estás llevando otra vez, eh. Tienes un pelo de ti. Como tengo que iluminar yo y disparar tú. ¿Dónde vas con la pala? Más grande la pala que tú. ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! Tengo la puntería donde yo me sé. Tengo que practicar un poquito más. Ya estamos otra vez. Ya estamos. Venga, venga. Dame más. Dame más. A ver, vamos a probar lo que os he dicho del... ¡Qué malo soy! Es que estoy muy cerca, tío. No, 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 no. Madre mía. Es que tenía que usar la escopeta. Pensaba que con el rifle... Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no cambias? Dios, tío. Es que no cambiaba, tío. No cambiaba, no cambiaba. De los nervios me pongo, macho. De los nervios, de los nervios, de los nervios. Pues esta zona no me gustaba nada. Ya sabía yo que me iba a dar problemas. En serio, es que lo sabía, eh. Lo sabía. Venga, continuemos, chicos. Continuemos, continuemos, continuemos. De verdad que mira que lo sabía. Ya verás tú cómo esta zona... Me va a fastidiar aquí el plan. ¡Uy, qué bonito! ¡Hombre! ¿Qué tenemos ahí, chicos? Pues lo he visto de potra. Porque de verdad que... Seguramente me habría saltado un montón en la zona anterior. ¡Qué pesados sois con los chismes esos, tío! Dejarme vivir. Sí, sí, tú ven aquí. A ver si me hago un 2x1. Oferta de Tony Valbuena. Venga, hombre, 2x1. Sí, tiene guasa la cosa, eh. Digo lo del 2x1 y ¿qué pasa? Que me salen 2 por el precio de 1. ¡Qué grande! Vamos a aprovechar para recargar. Venga, uno más y fuera. Quiero apuntar bien, quiero asegurarme. Eh, ¿no? ¿Todavía? ¿Pero cómo resistís tanto, tío? Yo no recordaba que fueran tan duros. Que es que son muy duritos estos enemigos. De hecho, tenía un montón de munición y ahora... ¿Cómo vamos de munición? Bueno. ¿Por qué tienes que dejar la linterna para darme la munición? Es que no, no sé por qué tienes que dejar la linterna. Venga, vámonos. Iba a decir, no creo que quede mucho para salir de la mina, pero es que no estoy seguro realmente. Iba a decir, no creo que quede mucho para salir de la mina, pero no creo que quede mucho para salir de la mina, pero no creo que quede mucho para salir de la mina. Bueno, me lo he cargado. Que conste antes de que me diera eso. ¿Pero qué? Dios mío. Oye, el juego me está trolleando bastante, eh. No sé qué pasa últimamente, que me pegan unas trolleadas. A ver, chiquilla. ¿Quieres pillar eso? Alma de cántaro. Enfócame ahí, que no veo. Lo enfocas muy bien, eh. Que digamos, enfocarnos en lo tuyo, amiga mía. ¿No serías una buena luchadora oriental? Para enfocar el ki. ¿Ha dicho caña? Me lo ha parecido a mí. Me la llevo. Y me la llevo. Menos mal. Porque si tengo que decirle a ella que se la lleve, vuelvo a dejar la carga y cuatro años más. Vale, eso me gusta, eso me gusta, chicos. Me gusta que veo ya por ahí poquito de luz, aunque sea. A ver, ¿cómo hacemos esto? Mmm... Tengo que acostumbrarme. ¿A dónde están las armas? Arriba pistola. Sí, 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 ya está, sí, es fácil. Mira lo que tiene detrás. Es que no veo, no veo, no veo el láser. Y me cuesta un poquito. Bueno, yo voy a abrir mientras tanto, ¿vale? Creo que es eso que hay enfrente justo. Vamos, 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 Tony. No vale, eh, eh, vale. Hay que girar, 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 girar. Vamos, chica. Pero no dejes todo el oro allí. Madre mía, madre mía. Qué tonto, si lo hubiera soltado antes, si lo hubiera soltado antes, si lo hubiera soltado antes, me hubiera ahorrado tener que... Ya veréis, chicos, vamos a meternos aquí, porque aquí vamos a estar un poquito más seguros. Porque hay gente por ahí, por las alturas, disparándonos, tirándonos dinamita y disparándonos con ballestas, con flechas incendiarias. Mientras no nos vengan por atrás, que no deberían. Vamos a alejarnos un poco. Sé que tengo que mejorar mi puntería, lo digo siempre. Ahora sí que va bien esto, eh. ¡Y, y, 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 y! Madre mía, pérate, pérate tú. Vale. No me queda munición de pistola. Bien, hombre, bien. A ver si le doy a quien en la cabeza. ¡Cancho loco! ¡Pumá! ¿Por qué no os morís? Dios mío. ¡Oh, vaya! ¡No! ¡No, no, 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 no! Si te quitas del medio, te lo agradezco, amiga mía, compañera. Uno más. Y a freír monchas. Hora de... Día de cobro, venga. Vale, un momentito. ¿Veis aquel que hay allí arriba? Pues ya no lo veis. Vamos a ver. Mira, ahí hay otro. ¿A qué tiene dinamita? Vale. Otro más. Si me ha ido un poco la... ¡No! ¡He fallado! En el último segundo... Si me ha ido el joystick hacia arriba. Vale, bien. ¿Queda alguno más? Vale, sí. Curando migrañas, eh. Ojo. Dios, se me va hacia arriba, tío. Esto un montón. Si se acaba la música, es que se acabó ya el peligro, ¿vale? Vamos a recargar. Vamos a recargar. Y munición de pistola... No tengo. Ando un poquito... Un poquito canino ahí de munición de pistola. Pero tranquilos. Un poquito no. Ultra canino. Subir... Vamos a ver si hay algo por aquí. Vale, ni lo veía. Que de hecho, vamos a... Dárselo a la compañera. De momento. Después ya nos la pondremos nosotros y eso, ¿vale? Pero, 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 pero... A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Tenemos que subir, obviamente. A la parte más alta. Sé que había una escalera por aquí. Creo que está ahí. Si no me equivoco. Sabía. Ahí arriba, ahí arriba, vale. Sí, es que sabía que había aquí algo. Creo que se podía pillar algo, alguna cosa. Un poquito de munición. Hemos gastado a tope de... Hemos gastado todas las cositas de pistas que teníamos de vida, ¿eh? Hemos gastado bastantes. Recordemos que también tengo el inventario, ¿vale? En el baúl. Inición. Vale. Y ahora sí que sí, creo que nos podemos ir. Aunque yo pondría, por si acaso... Un arma, porque nunca sabemos lo que nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Venga, antes de acabar, rápidamente. Vale. Pues ya tengo munición de pistola. Ah, iba a decir, ¿qué es eso que se escucha? Es que mirad, mirad cómo rodaba el bote ese. Madre mía, cantidad de munición le hemos lanzado, ¿eh? Tío, flipa. Y he fallado el tiro. Es que... Es que... Es que, Tony... Es normal fallar. Es que es muy, muy, muy normal. No es una excusa barata de mal pagador, ¿vale? Es... Es normal fallar. No sé a vosotros si os parezco demasiado paquete o no. Yo creo que... Teniendo en cuenta que tampoco llevo mucho tiempo jugando al juego. Y que hacía tiempo que no me lo pasaba. Tampoco puedo ser aquí Guillermo Tell, ¿no? No puedo ser Robin Hood. ¡Ey! Sí, señor. No sé qué ha pasado, pero... Espérate, espérate, que no nos vengan por atrás. Que no me fío un pelo yo de este juego. Gracias. Ha hecho buen tiro. It's welcome. Gracias. Ahora, cuando me acerco por listo es cuando... Madre mía, cómo ha rodado. Ya estamos tranquilos. Sí. Bueno, dame algo bueno, macho. 100 solo de oro, ¿en serio? Son un poquito... Son un poquito... Un poquito... Tacañetes, ¿eh? Vale. Y la compi aquí sin munición y yo aquí ya la alegría. Pues toma, pa' ti toda. Gracias. ¡Vamos! ¡Roger! ¡Venga, hombre! ¡Vámonos, chica! Es muy lenta. Esta va a ser pa' ti. ¡Vamos! ¡Roger! La tengo ahí abandonada, ¿eh? Yo llevo todas las armas y ella no tiene nada. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que la munición la malgasta... Yo sé que yo si quiero puedo decirle que solo ataque cuando yo quiero y tal. Pero paso, ¿sabes? Es que malgasta mucho la munición. Si no estás atento tienes que estar muy encima de ella. Y como que pasa un poco, ¿sabes? Me había parecido ver algo ahí. Un poquito de munición... Para ti. Supongo que no las mezcla automáticamente. No las mezcla automáticamente, tengo que hacerlo yo. Pues nada. Hay que mirar muy bien de no equivocarse cuando... Vale, pues... Pues, 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 pues... Dame un segundo solo que ya acabo. Y... Gracias, compañero. Muy bien, chicos. Pues nada. Vamos a continuar. Hay que prepararse bien preparados. Nunca sabes lo que te vas a encontrar, siempre lo digo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Este es el hombre con las normas. Descubre el arma. O... ¿Cómo te descubre el tuyo? ¡Claro! ¡Oh, tocos! Magia, ya no están. Vistos y no vistos, literalmente. Como Chris. Bueno, bueno, a ver Parece que tenemos compañía, chicos Venga, menos rollos, Caperucita Que no me dejáis Ni coger las cosas A ver, si no me equivoco Vale Me está dando, me está dando, me está dando Me está dando Supongo que va a ir otro al camión Tarde o temprano Miradlo, miradlo aquí Como el que no quiere la cosa, ¿sabéis? ¿Sabía yo que ni iban a tardar en sustituirlo? Uf ¿Me cuides la espalda, guapa? Sí Gracias Lo sé, lo sé No me lo recuerdes a cada minuto Sé que disparo bien No Vaya momento para recargar Mi mando falla más que Tengo poca precisión con él A él poca precisión Me refiero que no lo muevo tan rápido Como me gustaría Vale Vale, en principio creo que Ya está Vale Esto se puede abrir Ops Ahora que lo pienso Mirad lo que tenemos aquí, chicos Un Dragon Knob Pues a ver, un momentito Y si yo me lo pillo Esto Y Yo creo que Este es más bueno, ¿vale? Se lo vamos a A dar a A Shiba A Ashley iba a decir ahora A Shiba Bueno Con las balas que tiene Y estas dos Yo creo que ya se apaña ella, ¿no? Así que Vamos a solicitar esto Lo vamos a colocar aquí Es que creo que Me va a hacer falta Esta munición después Y todavía no estoy seguro De cómo hacerlo Vamos a dejarlo así de momento Y después si eso ya Ya nos organizamos ¿Vale? Me dejo algo por ahí Me dejo algo por ahí Parece que no Pues vayámonos 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 Raudos y veloces ¿Veis? Justo por Por quitarme esto Un momentito Dios Vamos a ir Cambiaba esto, vale ¿Ves? Este es distinto Ves como más Es más suave Se nota que es más suavecito El gatillo ¿Sabéis? A la hora de disparar Se nota, se nota Se nota bastante El Dragon Up es mítico En los Call of Duty Incluso en los Metal Gear Tesoritos Un diamante Un diamante chaval Esto tiene que valer una pasta Que lo flipas Bueno Ha tenido iniciativa propia ella Podría mezclarlas ella misma Pero no Es que sé que a continuación Una cosa importante Y quería yo Organizarme bien Dentro de lo posible Antes de que lleguemos Vale, vale, vale Vamos a subir Música de tensión Constante Y sonante Mira que me cuesta Darle la mano, eh, tío Aleluya ¿Y eso qué es? Ah, parecía para Pensaba que era de Magnum Quizás o algo No, no, no No flipas, Tony No flipes Vale, bien ¿No se ha acabado todavía El peligro, macho? Quiero que me dejen Respirar un poco Vámonos Vámonos Munición Vale Iba a decir munición He caído con las ganas Amigos míos Vamos allá, chicos Raudos, raudos Raudos y veloces ¡Vamos! Sí, venga Espabila Arreando que gerundio Eres muy lenta, chica Venga, venga, venga No me muestres todo lo que haces ¡Ey! Atención Cuesta de darles Hay que apuntar Muy, 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 muy bien Se ven los trocitos Ahí del pobre zombie Zombie Qué manía que llamarlo zombie Tío, infectado 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 Tony Son infectados Mirad, mirad, mirad Si viene por allá atrás todavía Yo pensaba que ya estaba esto Son muchos, tío Son muchísimos ¡Madre mía! ¡Dios, no pega a mí! ¡Qué nervios! ¡Eh! Vale Pues que la pille ella, entonces Venga Bien ¡Madre mía! ¿Van a parar de venir algún día o no? Es que son infinitos, tío Es que no paran, no paran, no paran, no paran ¡Vamos! ¡Se carga! ¡Vamos! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo, tío! Yo de hecho no sé Si es que no paran de venir Hasta que no tiro el chisme ese por ahí ¿O qué? No, no Solo quedan estos, creo Creo que solo quedan estos Sí, sí No sabes Se queda atascada la compi El problema de los críticos Es que obviamente No siempre funcionan Tengo que, ahora sí Tengo que mejorar los críticos Un poquito más ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Qué tensión! Es que no te dejan, tío No te dejan, no te dejan No te dejan Vale A continuación viene lo que yo estaba esperando Permitidme un instante Que hay que prepararse Bien preparadito ¿Vale? Vamos a darle munición Vale Vale El problema está en que no sé Vamos a usar esto Perfecto A ver si podemos empujar esto Katapunchimpun Podemos seguir un poquito más Mirad, aquí tenemos más munición No me acordaba de esto No me acordaba de esto Vamos a Dársela a ella Que es más apañada Me la pido Y Pues no sé Paella Bueno, vamos a ver la cinemática Que viene a continuación ¿Para? ¿Para? ¡Ah! Ah subscribers ¡Ah! Cлатamente ¡Gracias! Y bueno chicos, os presento al Popo Karimu También conocido como Murciélago Gamba Popo Karimu, lo siento amigo mío Pero tendrás que esperar al próximo episodio Para que nos enfrentemos a ti con valor y coraje Sí que este es un momento un poquito fastidioso Para dejaros con las ganas hasta el siguiente episodio Que os recuerdo que la serie la vamos a continuar A partir del próximo sábado 13 de abril ¿De acuerdo? Los fines de semana podréis continuar viendo la serie A partir del siguiente fin de semana Este sábado, mañana no, el siguiente ¿De acuerdo? Así que espero que no me matéis por dejaros con las ganas Pero os prometo que el combate que viene a continuación Va a ser apasionante Así que espero que no os lo perdáis Además en el próximo episodio, como ya os comenté Vamos a utilizar los trajes extras Si es que me dejan cambiarlos al cargar la partida para Chris Y para Shiva Como siempre, si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis apoyar puntuando me gusta Que siempre ayuda y motiva un montón A continuar subiendo contenido de Resident Evil Y preguntas, dudas, sugerencias Os invito a que dejéis vuestro comentario Un saludo y nos vemos la semana que viene En el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!